Estamos en el barrio San Lorenzo Norte incorporando 85 cuadras nuevas de barrido. Este es un asfalto que se ha inaugurado en el año 2018, son cuadras nuevas de asfalto que cuenta el barrio San Lorenzo. Y cuando llega el asfalto, llega el barrido. Hay que traerle servicios, no es solamente para que se vea lindo, sino para que el residuo que uno encuentre y que va levantando el barrendero no vaya a parar a boca de tormenta y sumideros. Después de haber recorrido con Marcelo hace unos 15 días, estuvimos con vecinos charlando en la zona. Y bueno, nos pedían este servicio, por supuesto que lo teníamos en planes muy cortitos, hace 15 días nos pedían esto. Y hoy estamos incorporando estas 85 nuevas cuadras que van desde Avenida El Trabajador hasta República d'Italia. Racedo, Necochea y Rode es el cuadrante donde vamos a estar barriendo. En algunos casos es barrido mecánico, en otros casos es manual. Y bueno, hace 10 días que venimos haciendo una prueba piloto, donde los vecinos ya saben cuál es el horario y la frecuencia. Dos veces por semana, martes y viernes, y el barrido comienza a partir de las 5 y media de la mañana. Ya van a empezar a ver los barrenderos en el sector. Tener un barrio mucho más ordenado, mucho más limpio. Estamos hablando de barrido porque el municipio hizo una obra de asfalto muy importante. Al sur de Avenida El Trabajador, al norte de República Italia, desde Rode hasta Necochea. Y eso, porque tenemos asfalto, ahora estamos pensando en el barrido. Con lo cual, el barrio San Lorenzo, junto a esta obra, junto al Centro Cultural del Oeste, junto al Parque del Oeste en la Laguna San Lorenzo, va teniendo la infraestructura básica que tiene todo barrio de la ciudad de Neuquén. Así que es un avance importante para todo el sector.